Música Bueno, primero agradecer en este caso a la empresa ISA porque nos ha permitido hacer un recorrido a sus instalaciones Hace una buena experiencia porque como para monguinos siempre es bueno conocer a qué se está dedicando la producción aquí en la zona Hemos tenido la oportunidad de ir a los campos de cultivo, hemos tenido la oportunidad también en el establo equino Y donde hemos visto un lugar bastante agradable que debería ser explotado también para la parte turística Tanto para nuestras personas que nos visitan como también para nuestros propios pobladores Música Bueno, volver a ver, bueno ha evolucionado como dicen, que para monga la empresa se va mejorando poco a poco Y ellos también ya, es un orgullo para todo de nuestro distrito y para monga Ese es lo que yo he visto por el momento Claro que cuando yo he trabajado todavía no faltaban muchas cosas Música Me alegro de antemano agradecer a la empresa ISA y sí, muy interesante Ya es la segunda vez que he podido, que he podido, que ingreso a la empresa, a la fábrica Y este, la verdad si no, ahí hay muchos cambios y bueno y agradecerle, ¿no? por esta invitación Música 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 Señorita, buenos días, muy agradecido por la visita Tiempo de Cooperativas, he elaborado acá 15 años en la oficina administrativa Y actualmente se ha superado Antinimic Ha avanzado bastante el progreso la empresa Gracias Música 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 Música